Llegué al lugar acá, me dejaron un tripero de gallina, a ver si puedo sacar algo con esto Traje un par de cañas, más de mos guerrero Hola amigos, ¿cómo están? Estamos iniciando otra jornada de pesca Voy a utilizar este tronco para aportar cañas Ahora el río se estacionó un poco, así que vamos a ver lo que podemos hacer acá en este lugar Un lugar conocido, he venido otras veces Este triperito hermoso, fresquito, a ver si podemos aprovechar, vamos a encarnar Vamos a meter unos suelos triples Ya la otra caña la tiré, así que yo la saco a las canchas estas La idea es sacar algo para comer, a ver si tengo suerte Ya me empezaron a atacar los mosquitos, y eso que no es el horario todavía Acá tengo este señalito, chapita, brillante, 21 de los hogueros Que la otra vez me ha funcionado muy bien, vamos a ver si hay algún doradillo Voy a poner este rincito frontal viejito Porque si hay algún doradillo, a ver si hay algún doradillo, es el horario todavía Es decir, que hay algún doradillo, a ver si hay algún doradillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que se acerca un monstruo del lago Ness ¡Ese tronco! ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez pesqué cantidad de almejas, muchas almejas, hay nylon ahí no sé qué, ya tengo un chabalo de un amigo que me dio pero parece megalodón, tiene más años que la injusticia gracias Gabriel, Gabriel es un tipo, hay caballo regalado no se le mira el diente dice que le cambié, le puse una anzola un poquito más grande, ya vamos a tirar con esta morenita que está en grave estado pobrecita, no la puedo atravesar más porque ya no va más allá de esas armas solas, pero bueno ahí la vamos a dejar así vamos a meter esta mitad de esta mojarra ahí está, seguimos acabo de sacar el pez más grande del mundo, miren lo que este quita sueño, ay 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 voy a tener que utilizar para acarnar, así como está lo tiro que ahora por probar el pedazo de cuero de pollo, la grasita del pollo, vamos a ver qué pasa y bueno, mira mi amigo acá está viendo la carnada, a ver qué le puedo dar anda haciendo una actividad acuática no se si es skateboard o algo así déjenme en los comentarios amigos como se llama esa actividad la verdad es que no entiendo tiene parece como en las nieves pero en el agua disculpen mi ignorancia acá estoy arrancando el fuego para el pescado que hasta ahora no llega por lo menos el fuego lo voy a tener me arriesgo a sacar un amarillo están haciendo una pasada para mi exclusiva miren como el fuego está ahí esperándome a ver si le gusta el pescado porque este es delicado ahora si puede ser el último tiro con este cuadro de pollo sebo, grasa, todo junto y después si ya nos vamos ya no pasó más nada me quedé con las ganas de comer pescado mi fuego se apagó ahí tristemente ahora oficialmente me dice vegano vamos a probar esta lechuga y este tomatito vino al pedo paseando acá quisieron acompañar al pescado pero bueno así que ahora vamos a probar no está mal tampoco hay que llevar pesca y cocina vegana el color de la retirada guardamos las armas adentro bueno amigos gracias por estar ahí me tengo que retirar ya de esta jornada de pesca suscribirte al canal dale me gusta si te gustó este video y bueno estoy para vos gracias gracias